¿Cómo te llamas? Me llamo Matilda. ¿Y vos quién sos? León. Lindo nombre, León. Gracias. Lamento mucho lo que le pasó a tu papá. No pasa nada. Alguien lo hubiera hecho tarde o temprano. O lo hubiera hecho yo misma. ¿Y tu mamá estaba ahí? Sí. Pero lo que quiero decir es que no es mi mamá. No. Es una bruja. ¿Y había alguien más? Sí. Estaba mi hermana. ¿Te cuento algo? Mi hermana se la pasa queriendo ser flaca. Y hace dietas todo el tiempo, pero mi hermana no es. Es mi media hermana. Y no es muy buena conmigo. ¿Qué me miras? Tenés cara de cerdito. Hola, cerdito. Hola. ¿Cómo estás, Matilda? Bien. Bien. Tuve mejores días. Y peores también. Y decime, ¿alguna vez viste un cerdo? No. Nunca vi uno. ¿Y un toro? Tampoco. ¿Y viste un animal alguna vez? Claro, estúpido. No soy una marciana. Soy una nena. Tengo perros y gatos. Y decime, ¿puedo saber qué mirás ahora? Tu arma. ¿Qué haces con un arma en tu casa? Es mía. La tengo para jugar. ¿Puedo jugar, cerdito? ¿Me ves cara de tonta? No. Y como no soy tonta, ni tengo cara de tonta, ahora me quiero ir. Ya hablamos demasiado.